ACM, al compás del mundo. Lo ilegal siempre existe, pero nosotros como comerciantes no podemos comprar cigarrillos de los que no pagan impuestos, que son ilegales, porque no perjudica. Yo exhorto a todos mis compañeros y amigos comerciantes, colmaderos, que no pueden comprar esos cigarrillos, porque van y les cauta, entonces van presos, y es peor, se gata más por lo menos. ¿Cómo puedes identificar cuando un cigarrillo es ilegal? Bueno, por ejemplo, los nombres que tienen son ilegales porque no están clasificados entre los cigarrillos, entonces los traen por fuera, y hay capital, y ni tienen algunos nombres, entonces los cigarrillos es normal que pagan impuestos, tienen su nombre, y uno sabe cuáles son. ¿Usted como presidente tiene algún plan con la Fiscalía para ser operativo? Bueno, ya eso le corresponde a la Fiscalía ser ellos operativos, pero yo lo que le puedo soltar a los comerciantes es que no compren mercancía ilegal, de ninguna clase. ACM, al compás del mundo.